Hermanos Puertas, he visto que ustedes se toman la fotografía apuntando hacia arriba. ¿Qué significa ese gesto? La Biblia dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios.